Sabe Dios lo que pensabas en aquella triste noche junto al altar de la iglesia Cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nuxial Me dijeron que tus ojos se nublaron con el llanto y que estabas temblorosa Que parecías una virgen con tu corona de azares escapada del altar Esa noche de tu boda fue la noche de mi muerte, murieron mis esperanzas Y aunque hubiera deseado contemplarte desde lejos, contemplarte y nada más Temeroso que pasará por mi mente acalorada, sabe Dios si es la venganza Me fui lejos de la iglesia a llorar mi desventura junto a la orilla del mar Me dijeron tantas cosas, quizás por mortificarme Que muy dentro de mi alma sentí una gran humillación Quiera Dios que seas dichosa En el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión Quiera Dios que seas dichosa En el día de mañana En el día de mañana No vayas a arrepentirte Por tu fatal decisión Sabe Dios lo que pensabas en aquella triste noche En el altar de la iglesia Cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial Me dijeron Me dijeron que tus ojos Se nublaron con el llanto Se nublaron con el llanto Y que estabas temblorosa Que parecías una virgen Con tu corona de azares Escapada del altar Esa noche de tu boda La iglesia A llorar mi desventura Junto a la orilla del mar Me dijeran tantas cosas, quizás por mortificarme, que muy dentro de mi alma sentí una gran humillación. Quiera Dios que seas dichosa y que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión. Quiera Dios que seas dichosa y que en el día de mañana no vayas a arrepentirte por tu fatal decisión.